Saludos para todos los suscriptores del canal La Familia Recio, hoy el video es algo diferente, hoy me paré aquí en la cuadra donde está la casa mía, hoy están haciendo donaciones de sangre y entré aquí para hacer una donación, ayudar con una causa, quizás a salvar a un niño, una persona adulta, un familiar mío, un familiar de otra persona que necesite sangre, entonces hoy la Familia Recio vino a donar sangre, así que, se van a tomar. Ya estamos listos, ahora me van a poner en la máquina, la máquina que me va a sacar la sangre, hoy voy a donar dos, como les dije, como les he dicho en otros videos, nosotros la Familia Recio, siempre para hacer bien, estas son cosas que papá Dios siempre la mira, por eso yo siempre le digo a todo el mundo, con papá Dios todo el tiempo, que llegando con papá Dios para todos lados. sentado está papi, y está preparado, y ahora le van a puncharle con las agujas. Estoy listo, está preparado, y bueno ya te debieron, ya me prepararon, ya me... Voy a durar como media hora aquí en la máquina Voy a hacer una doble donación Que son las células rojas No, it's only him I already told him No me recuerden no como se llama Pero yo sé que voy a donar Esta donación Como todo sale en el corazón I was expecting everybody Me too But Wally had a work, Nanny had a work You all had a work At least he made it Yeah, I made it That's enough to all of it The last time we came it was like March, right? Right, April? Yeah It's right before the summer Y aquí son toda la gente Que Están donando Todo está junto Bueno, ya terminamos Ya hicimos lo que teníamos que hacer Con la donación de la sangre Ahora vamos a la casa Dando un bañito Y me regalaron una tarjeta De Dunkin Donuts Para la mujer Para Amanda o para Jacqueline Para que compre el café Y la otra sabe Espero que les guste este video De parte de nosotros La familia Recio Gracias, Nanny Gracias, Nanny